¿Qué son los errores más comunes en relación a las podas? En realidad la poda, en la expresión, en el convenio que hemos firmado y que se ha denominado de colaboración mutua, asume en ERSA haberlo realizado de modo no adecuado. Hoy de lo que participamos fue de una capacitación en especial y concreta para los trabajadores y las trabajadoras de la municipalidad y asimismo de los trabajadores de ERSA para que puedan llevar adelante estas podas cuando lo necesitan porque el cableado le atravesase algún árbol tanto urbano como en este caso sería de la zona ribereña para saber cómo tratarlo.